¿Hay forma de evitar esto? Depende como... porque fíjate que nuestro cerebro, como está programado en Inmunidad y Amor, él no dice el cáncer de colon es grave y en la búrgula no. Está basado sobre la unidad. Entonces decimos que la enfermedad es un programa biológico de supervivencia y la enfermedad te viene a curar. Es una oportunidad. Es una oportunidad. O sea que si tenemos un pensamiento lineal como evitar la enfermedad, entonces estamos actuando incoherentemente con nuestro cerebro. Debiéramos relajarnos y decir, si en la vida hacemos estrés porque tenemos que sobrevivir, entonces si tenemos que sobrevivir y estos programas biológicos de supervivencia nos están diciendo y nos están dando un mensaje, nos pone un freno, no porque es un castigo, sino que nos pone un freno para que tomemos conciencia y fíjate que ayuda que nos da nuestro cerebro. Fíjate, si un cáncer de mama produce una leche más nutritiva que la normal, 10 veces más nutritiva que la normal, cuando está el cáncer, glandular por ejemplo, y permite alimentar mejor a los hijos, de hecho que está comprobado que la mujer que tiene un cáncer en la mama sale como una leche espesa, mucho más nutritiva que la leche normal, aún siendo el hijo ya grande, entonces ¿por qué el cáncer es malo? Ahí es donde tenemos dado vuelta en nuestra mente. Entonces ahí damos vuelta la medicina, la psicología, la psiquiatría, patas para arriba. Claro, porque es un cambio de paradigma tremendo. Ahora, realmente tenemos que aceptar que la enfermedad nos viene a curar, como decía Carajón, y que toda enfermedad en el cuerpo responde a una solución ganadora de supervivencia hasta que podamos resolver el conflicto. Entonces podrán decir, ah bueno, pero al final te terminás muriendo. No, 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 nadie muere de la enfermedad en sí. Lo que la persona muere generalmente por agotamiento físico o psíquico o por distracción. Fijate que el cerebro, la única causa de muerte más frecuente y común para los seres humanos, para los seres humanos, no para el cerebro, para el ser humano, es los accidentes de tránsito, el tabaquismo, el alcoholismo, pero para el cerebro no. Para el cerebro la única causa de muerte más frecuente y común es, fue y lo seguirá siendo, el agotamiento psíquico o físico en la naturaleza o la distracción. Animal que está agotado físicamente en la naturaleza es presa del predador. Y nos pasa exactamente lo mismo a los seres humanos. De momento que recibimos una noticia de que tenemos una enfermedad, entre comillas, grave, empezamos a vivir realmente nuestro conflicto biológico. Por eso es que una mujer que tiene un cáncer de mama, cuando se impacta emocionalmente porque le dicen que tiene un cáncer de mama, si lo vive en soledad al conflicto de haberse anoticiado de eso y sin solución, lo más probable es que sea un estrés que sobrepasa el límite y que esté varios días sin dormir y sin comer, muy triste, y el cerebro lo que hace en estas circunstancias es bajar ese estrés del cuerpo. Y lo más probable es que tenga otro cáncer en alguna otra parte del cuerpo, no porque exista la metástasis, porque eso es una vieja teoría de Grinchot en los años 76, caduca, vetusta y que todavía se sigue creyendo. Para colmo de males suele haber médicos que te dicen, tienes seis meses de vida. Que son los seis meses de vida que tarda la persona en agotarse psíquicamente por creer que se va a morir. Ya está todo establecido así. Es determinar a la persona. Los otros días tuvimos una invitada acá que hace 15 años le dijeron, tienes seis meses de vida. Y ella no lo creyó, bueno, utiliza la famosa oponopono, lo siento, perdóname. Y con eso se convenció de que con eso se curaba. Y hace 15 años que está viva, e incluso tiempo después vio a los médicos y le dijo, acá estoy. Ustedes me dijeron que hace tanto tiempo yo tenía que estar muerto. Claro. Bueno, eso es lo que suele suceder siempre habitualmente, ¿no? Son las creencias. Y aparte porque vivimos en un sistema realmente perverso, ¿no? ¿Qué pasa si no te enfermas? Ah, tengo una anécdota increíble. Te lo pregunto porque yo... No, no, escuchá, viene una señora a la consulta y dice, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Bueno, dice, estoy muy preocupada, doctor. No, yo no soy doctor, no soy médico. Bueno, dice doctor. Bueno, escúchame. Estoy muy preocupada porque, dice, mi hijo tiene 15 años. ¿Y qué le pasa a su hijo? Y no sé, para mí que tiene algo muy grave. Pero, ¿qué grave es lo que tiene? No sé, estoy muy preocupada. Y se pone a llorar. Bueno, llore, llore el hijo tranquilo. ¿Qué es lo que tiene su hijo? Dice, mi hijo nunca se enfermó, nunca tiene nada. ¿Y cuál es el problema? ¿Y que algo grave debe tener? ¿Por qué no? ¿Un médico me dijo que algo grave le debe estar pasando? ¿En serio? Sí, y hay muchos casos de eso. Es que el hijo vive en coherencia, pues. Hace todo lo que tiene ganas. Pero yo debo estar muy grave porque en los últimos 25 años, calculo que he estado en cama una semana. Es, pero si alguien te hace preocupar por eso, No, yo no me preocupo. Te vas a empezar a hacer análisis de todo tipo. Y lo he contado acá, y la vez que estuve tres o cuatro días con fiebre, la única vez que recuerdo, tuve una experiencia mística. De un viaje astral. Chamanca. Sí, fue muy raro. Algunos dirían, ¿alucinó? La fiebre representa la necesidad de que mi madre me venga a ropar. Fíjate que la fiebre llama a la madre. Un niño que tiene amigdalitis puede tener fiebre o no. Y la diferencia la marca la necesidad de madre. Es decir, que la fiebre es el calor del cuerpo. Y el calor siempre va a representar a la madre como el agua, en este caso. Fíjate que las simbologías ya están grabadas en nuestro inconsciente y a fuego, ¿no? O sea que no tengo nada, si no me enfermo no tengo nada malo. No, por supuesto. En todo caso, la enfermedad es para recuperar energía vital. Es muy bueno tener una muy buena fiebre, con muy buen dolor de estómago, porque está reparando. Lo que pasa es que no es lo mismo una persona que sabe que le duele todo y sabe que está reparando, que una persona que está con los mismos síntomas, pero cree que le está pasando lo grave. Se pone en estrés y el cerebro no puede reparar lo que está reparando. A ver, yo en mi lógica digo esto, ¿no? Porque a ver, todos tenemos dolores y cosas. En mi lógica digo esto, si el cuerpo humano se cambia completamente, todas las células en el transcurso de un año, ¿es correcto esto? Cada seis meses no somos los mismos. Bueno, o sea que no hay forma de que se sostenga una enfermedad en el tiempo. No hay forma de que se sostenga una enfermedad en el tiempo. No hay forma de que se sostenga una enfermedad en el tiempo. No hay forma de que se sostenga una enfermedad en el tiempo. No hay forma de que se sostenga una enfermedad en el tiempo.